Los alimentos que consumimos, ya lo saben, contienen aceite de palma. A lo mejor no lo sabían, pero se van a enterar porque es tema de polémica hoy. Un ingrediente apreciado por la industria, muy apreciado, pero desaconsejado también por muchos nutricionistas. ¿Y qué hay detrás de esa frase? Elaborado con aceites vegetales. Esta grasa la encontramos, que lo sepan ustedes, en hamburguesas, en pizzas, en helados, en bollería. Y también, por cierto, en los alimentos para los bebés, los llamados potitos. Bueno, pues todo esto ha desencadenado, como les digo, una polémica transversal que cuestiona desde algunos tipos de alimentación hasta algunas formas de entender la maternidad. El aceite de palma es un ingrediente muy común en los alimentos procesados. Lo usan porque es muy económico comparado con otras grasas y aceites. Se puede encontrar en una amplia variedad de platos preparados, helados, salsas, galletas, bollería o pizza. A pesar de que la ley advierte que hay que informar al consumidor, todavía hay fabricantes que evitan mencionarlo en sus etiquetas o usan un truco y lo camuflan diciendo que son grasas vegetales. Pero sus efectos en la salud no son buenos porque tienen muchas grasas saturadas, es decir, las llamadas grasas malas, que aumentan el colesterol. Entonces, ¿por qué se añade a las leches infantiles? Es lo que se preguntan muchos padres. Y Samantha Villar lo ha hecho públicamente a una conocida marca infantil. Hola, ¿por qué metéis aceite de palma en vuestros productos con la baja calidad nutricional y el perjuicio al ambiente? Gracias. Pero empecemos por el principio. No es que Samantha se haya levantado un día con ganas de generar polémica. Es que ella acaba de ser madre de mellizos. ¿Tú tenías un instinto maternal brutal? No, ninguno. Y en su libro Madre hay más que una afirma que tener hijos es perder calidad de vida. Pero lo peor es el sacrificio. Aunque matiza que hay momentos preciosos, una cosa no quita a la otra. Pero es que es de las pocas que se atreve a hablar abiertamente de las cosas negativas de la maternidad. Lo que pasa es que esto solamente se comparte entre madres y en pequeños círculos. Y cuando alguien destapa el tema. Pero si no, está todo el mundo pendiente de a ver qué van a decir de mí si empiezo a hablar mal de la realidad. Por eso la marca de alimentos infantiles decidió publicar un tuit valorando a la periodista. Y ella por alusiones ha contestado. Pero en vez de entrar en polémica por su maternidad, ha decidido preguntarles por qué llaman natural a un producto que contiene grasas saturadas y solo un 1% de ingredientes naturales como la fruta. Y como en Twitter todo el mundo opina de todo, pues se ha liado. Porque muchos han salido en defensa de la periodista y criticando que la marca la ataque por una opinión personal. Finalmente, polémica zanjada. El fabricante ha tratado de disculparse con Villar diciendo que su ánimo nunca fue ofender. Nuestro ánimo nunca fue ofenderte. Te deseamos lo mejor. Felicidades por tu maternidad, Samantha. Bueno, poniéndose vosotras, a mí también me ha ofendido, que entiendo no solamente a Samantha Villar, porque ella dice lo que pensan muchas mujeres. No sé si empezar por ahí, pero el tema de la maternidad... Aquí son cosas que no tienen nada que ver. Es verdad que el aceite de palma es un ingrediente muy polémico que está generando... ¿Es legal o no es legal? ¿Se lo ponen a los alimentos infantiles? Sí, es legal. Efectivamente, cumple la normativa europea y es legal. Pero es verdad que está discutido desde el punto de vista de los nutricionistas y sobre todo desde el punto de vista del medio ambiente. Porque se están deforestando hectáreas y hectáreas de selva virgen en el sureste asiático para hacer plantaciones de palmas, para sacar aceite de palma. O sea, que es un producto polémico. Pero eso es una cosa y otra cosa es que el community manager de una marca se meta personalmente contra una comunicadora que hay que ser, en fin, hay que ser muy poco profesional. Dicho esto, yo misma he polemizado con Samantha en Twitter cuando ella dijo aquello de que desde que ser madre es perder una gran calidad de vida, yo le he contestado, pues yo la gané y mucha. O sea, que son cosas distintas. Una cosa es la alimentación infantil, el aceite de palma y luego si ser madre te hace perder calidad de vida o no. A mí me hizo ganar muchísima y a la mayoría de las madres que conozco. Lo que pasa es que ahora está de moda lo contrario. Ahora está de moda quejarse de lo horrible que se ha dado. Y así nacen los niños que nacen, claro. Vamos a ver, son dos temas distintos y yo creo que conviene diferenciarlos porque los dos son muy importantes. Y uno de ellos es el aceite de palma, que es las grasas vegetales y es las grasas saturadas. Las grasas saturadas que, por ejemplo, están permitidas en Europa y que nos las tampamos con mucha tranquilidad y que los nutricionistas nos recomiendan, están prohibidas en Estados Unidos. Quiero decir, que estas, sí, las grasas saturadas, las grasas saturadas y el aceite de palma, el problema que tienes es que es un aceite de muy baja calidad, que lo que sirve es muy barato, que lo que sirve es para la transformación. Oye, de verdad, decirme que si es tan malo, ¿por qué lo estamos consumiendo nosotros? Perdona, porque hay muchísimas grasas saturadas dentro de la alimentación que nosotros tenemos y aquí la legislación de momento ha considerado, la legislación europea ha considerado que se tiene que seguir. Yo que sé, en las legislaciones, en Estados Unidos hay unas cuestiones con los transgénicos que no hay en Europa y etcétera. No sé si eres consciente que puede estar creando paranoia mucha gente. No, no es paranoia, no te estoy creando paranoia, lo que te estoy diciendo es una realidad, estoy diciendo que en Europa hay una legislación determinada que dice que las grasas saturadas se permiten en una... Claro, no, el aceite de palma no es el paradigma de salud alimentaria, solamente tienes que ver el índice de obesidad que tiene. No te digo nada de eso, lo único que te digo es que el aceite de palma es un aceite de baja calidad, por eso tiene un precio más barato y que se utiliza en los procesos de transformación para hidrogenar, sobre todo en bollería y en todos los temas industriales. Y que eso está muy cuestionado por los nutricionistas y en Estados Unidos están prohibidas las grasas saturadas. Yo te puedo decir por un caso concreto, o sea, una prima mía le ha bajado el colesterol desde que ella mira todos los productos y si tiene aceite de palma, que no lo puedes comprar tú, lo compran las industrias y ponen un producto de estos grasas vegetales. Dentro de esa grasa vegetal tiene que mirar si está el aceite de palma. Es muy malo para el colesterol. Bueno, esto va por modas también. No, no, pero es muy malo y ella lo tiene experimentado. Yo recuerdo la época en la que lo malo era el aceite de oliva y ahora es buenísimo. Bueno, una cosa es la salud alimentaria y los valores nutricionales de cada producto, que bueno, pueden ser discutibles si están homologados. Yo creo que también el consumidor es libre de elegir uno u otro. Y otra cosa es el rol de las madres como abnegadas criadoras en exclusiva de los hijos, que yo creo que es lo que Samantha Villar, que es una colega, es una periodista, ha puesto, ni siquiera en duda ha ilustrado lo que es la cara menos amable de la maternidad. Yo no creo que Samantha sea ni mejor ni peor madre por decir que los hijos han variado su calidad de vida, lo cual es una obviedad. Cuando tienes hijos pequeños, tienes bebés, duermes menos, pierdes libertad personal, eres más feliz tú. Yo creo que hay distintas formas de vivir la maternidad. En cualquier caso, últimamente estamos asistiendo a una política agresiva de las marcas de alimentación y es verdad que sobre el estilo de vida de los consumidores parece que no solamente nos quieren vender sus productos, sino un estilo de vida determinado. Y en este caso, Ero Baby, la marca que ha puesto el tuit referente a Samantha, que sinceramente yo también considero ofensivo, eso de tus hijos te querrán igual. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Quién es nadie una marca de mermeladas y potitos para decir que van a querer más o menos a los hijos a una madre? Yo he dado potitos a mis hijas desde que nacieron. Es verdad que no tengo tiempo, pero también es verdad que me podía haber esforzado y hacerles puré de verduras, pero es verdad que son muy cómodos. Y hubo una época en la que estaban de moda. Bueno, Luz, ahora mismo las redes sociales te están haciendo... Bueno, Luz, probablemente... Pero escucha, no te sientas tan culpable porque incluso hubo un momento... Y llevarían aceite de palma entonces también. Bueno, hubo momentos en los que se decía que eran muy buenos y no solo eso, sino que te decían... Era moderno. Que te decían, si tú te vas de viaje, perdona, y tú te vas de viaje, no sé cuántos, esto es una alimentación con vitaminas añadidas, con todas estas cosas, y además no se enrancia, no se pone malo, tal, tú te llevas un puré de aquí y entonces le da el sol y entonces puede ver... Sí, pero que a ver quién, porque es una imbecilidad sentirse culpable por darle potitos a tus hijos. ¿Ah, tú también has dado potitos? Yo me he dado potitos... Es más, a mí el pediatra de mi hijo en Alemania me dijo que eran mejores los potitos que los purés naturales. Oye, ya ha salido un pedazo de chaval, de chaval estupendo, muy bien alimentado. Bueno, con los míos salen en Texas, de todas las demás. Pero también han comido lentejas, pero volviendo a lo de las marcas que decía Luz, a ver, yo creo que evidentemente cada cual vive la maternidad a su manera y nadie es quien para meterse. Pero reivindiquemos también las madres que somos muy felices de serlo, que es que ahora parece que lo que está de moda es decir que los niños sin corden y tal y de cual. Y así nacen los niños que nacen, que en España nacen 1,3 por pareja. Y es por eso. No, bueno, pues es por eso. No, hombre, no, hombre, Isabel, no es por eso. No, no, los hijos se han considerado... No, no, eso es por eso, es porque la gente no puede. Bueno, o no puede o no quiere. No, hija, no, no. Oye, Marta, dificultades para tener hijos ha habido siempre. Y ahora resulta... Hombre, por favor, durante la historia los hijos se han considerado una bendición y ahora resulta que son una maldición. Isabel, no, no, no. Que te piden vivir, que te piden trabajar, que te piden dormir, que te piden dormir, que te piden hombre, que no. Perdóname, que es que hay mucha gente que no puede tener hijos porque no tiene... No, desde luego, no tiene, no tiene una posibilidad, no tiene posibilidades de trabajo, no tiene posibilidades económicas, no tiene nada. A ver, hay mucha gente que prioriza, todo el mundo prioriza. Y ahora los hijos se priorizan al final y antes se priorizaban al principio. No es legítimo priorizar tu vida personal, tu trabajo, tu carrera profesional, porque seamos serias. Aquí a las únicas... Se puede combinar muy difícilmente, muy difícilmente y con muchas renuncias. Aquí las que estamos las hemos combinado todas. Sí, con muchas renuncias. Y nosotras sabemos lo que nos ha costado. Y con muchas buenas ciencias. Bueno, también, también, pero está bien que las nuevas digan que hay también perjuicios y que hay también mermas en tu calidad de vida. ¿Y quién paga las pensiones? Bueno, pero eso es un problema a largo plazo. De momento tú tienes que decidir tu vida personal, si tienes hijos, si no, y cuándo. Es verdad que todo el mundo, y es verdad que la biología nos dice que hay una edad óptima para ser madre, pero esa edad óptima para ser madre coincide con la de máximo desarrollo personal y profesional. Y la realidad, Isabel, es que el desarrollo personal no está reñido con el hecho de tener hijos. Es más, para mí está intrínsecamente vinculado el desarrollo y la felicidad personal con el hecho de tener hijos. Pero es tu opción. Y también nos reivindicó que las renuncias, hay otras. Pero, pues igual, de las pensiones que ha dicho, es que me llama mucho la atención. Porque, claro, dices, bueno, ¿y quién paga las pensiones? Y, claro, es verdad, pero no se va a tener hijos solamente pensando en que se pagan las pensiones. Porque si no, yo diría, ah, yo es que tengo tres hijos. O sea, que yo voy a pagar más pensiones, por tener dos, tú tienes... Claro, yo me he reproducido. Y yo digo, ay, pues dos no vale. La tasa de reposición yo creo que la hemos cumplido casi todas. Es que esto es una cosa que no se puede ver así. Yo lo que creo... Lo verá cada cual como quiera. Bueno, vamos a ver, pero yo creo que lo que no se puede ver de una manera, y esa es mi opinión, y solo mi opinión, y nada más que mi opinión, es que los hijos hay que tenerlos pensando las pensiones o pensando no sé qué. Los hijos hay que tenerlos, yo creo que los hijos hay que tenerlos por amor, y en el momento que uno puede estar en amor y compañía y armonía con sus propios hijos, sea de la manera que sea cada uno que considere que debe estar. Pero yo lo que digo es que si seguimos denostando a los hijos como un no obstáculo... Pero si es que no, pero han salido una persona, una periodista que ha escrito un libro. Y dos, y esta señora también, que la leímos, que la leímos en un artículo, la leímos, no se trata de denostar la maternidad, se trata de saber que hay una serie de cosas que no son tan sencillas, y que hay personas que las llevan mejor y hay personas que le compensan... A ver, oye, oye, Paloma, Paloma, tú que tienes, eres de otra generación... Tú has tenido tres hijos, has hecho una carrera. En la vida con ellos es más dura el principio. ¿Y tú les has dado potitos? Yo hacía, ya te digo, potitos solamente en momentos que salía mucho y había que llevarles, y entonces te decían que eran tan buenos y tenían tanta vitamina, pero si no yo hacía mucha lenteja, luego lo pasaba, luego hacía mucha verdura y lo pasaba, la guardaba en la nevera, y le iba dando mis... Pero tú también dijiste que si no te separaras hubieras entendido que ellos se hubieran quedado con tu padre. Sí, porque yo creo que lo que había de relación con el padre era como mucho más hermosa que conmigo, o sea, tenía más confianza con el padre de contarle las cosas. Oye, una cosa, hablando de marcas comerciales, que es otro asunto. No, rapidísimo, hay una marca, simplemente rapidísimo, hay un anuncio, que no voy a decir la marca, que dice, viene a decir, o les das a tus hijos lo que les da la gana a ellos, o te llevarán al asilo cuando seas mayor. Oye, por Dios. Lamentable, lamentable. No, no, ¿qué es eso? O sea, es un anuncio que dice, que se ve a una madre con un hijo diciéndole, si no te lo comes para cenar, te lo comerás mañana para desayunar. O sea, que hemos hecho todas para educar a los hijos a comer. Y al final se desarrolla una serie de una historia, tal, tú quieres que tus hijos cuando tú camines mal te ayuden, y cuando tengas nietos que te los lleven a casa para que los puedas ver, y tal, y que cuando seas mayor te atiendan, dales lo que quieren. Y moraleja, si no les das lo que quieren, que en este caso son unas salchichas, para entendernos, te llevarán al asilo, que es una cosa demencial. Pero que la protagonista del anuncio es una mamá. Porque ¿dónde están los papás a todo esto? ¿Dónde están los papás? Ya estamos con el heteropatriarcado. El heteropatriarcado. El heteropatriarcado. Es una heteronormativa, Isabel, y lo sabes. A mí ese anuncio me parece espantoso. Espantoso. No están muy acertados últimamente. No, no, los han anunciado antes. Bueno, pues...